Muy buena gente y bienvenidos otro día más a otro vídeo para el canal Continuamos con la vídeo de redacciones de Eurovisión 2023 En la última estuvimos analizando la propuesta de Moldavia Por ahí la tenéis si le queréis echar un vistazo Y hoy es el turno de Islandia Que eligió candidato el pasado fin de semana Antes de que vayas a la redacción te animo como siempre a que te suscribas Activa las notificaciones en la campanita Y me sigas en todas mis redes sociales Que suba mucho más contenido Y nada, que a lo que se refiere a Islandia Pues no he visto nada porque no he tenido la oportunidad de ver la final nacional Porque me coincidía con otras Entonces la verdad es que no sé absolutamente nada No sé si va a ser una canción lenta, rápida, electrónica, tradicional Voy a ciegas totalmente Solo sé que es una chica que se llama Dilya O Dilya, algo así Es lo único que sé Pero bueno, vamos a salir de dudas Vamos a ir a la redacción Vale, pues como decíamos Se llama Dilya Y la canción se llama Power Vale, así de primeras la voz de la chica está muy chula Me gusta mucho Empieza con una iluminación muy fría Colores eso, azules Empieza como una balada Pero algo me dice que esto no va a ser Una balada ni una mid-tempo al uso Que va a cambiar de alguna manera Vamos a ver Me gusta mucho su voz Se ilumina de repente todo Luces estroboscópicas Muy interesantes Veis Esto está cogiendo ritmillo ahora Parece un poco Dranambas, ¿no? Exacto La canción no me llama así como mucho la atención de primeras Está bien, está divertida, está entretenida Creo que puede gustar Pero lo que más me llama la atención es la voz de la chica Me gusta mucho su voz Ya no solo como canta, sino su voz Su color de voz Su timbre Y tiene energía Esas flores así de repente no las he entendido en los visuals Porque de momento está muy bien de realización, de iluminación Los visuals han estado muy bien Pero ese momento de las flores Como que Es que no me gusta mucho cuando utilizan Imágenes Como de la naturaleza y tal en los fondos A no ser que sea como muy monocromática O algo así Como que prefiero que sea algo como más abstracto O más animado, más cartoon, ¿sabes? Creo que tienen como que pulir ciertas cosas en lo que es el staging Porque veo como demasiado batiburrillo de cosas Es lo que decía antes con lo de los girasoles esos que han aparecido Las flores, lo que fuesen Al principio empieza como muy fría la iluminación y tal Muy bien porque Está como en un momento como mucho más Lento, de balada Yo creo que los tonos fríos pegan muy bien Luego ya empieza a coger como un poco de color Pero sí que es verdad que se descontrola un poco A nivel, pues eso, a nivel visual Porque hay como muchos elementos Ahora hemos visto como una especie de luces O láser rojos Fondos rosas Es como que a nivel, a nivel la paleta de colores que han escogido Creo que no... Yo lo haría más sencillo, ¿sabes? Como que no quedaba demasiado bien En cuanto a eso En cuanto a los vocals no tengo nada que decir Perfecto el directo Tiene una energía que te cagas esta checa Vale Ahora empieza así como la parte un poquito más Más de puente, ¿no? Que empieza así como un poquito más lento Y seguro que va a explotar ahora Esta parte me está gustando Ella tiene mucho carisma A mí ella me está ganando, la verdad A mí me gusta ella Me gusta como canta Me gusta su actitud Me gusta su carisma Creo que es lo más destacable de esta... De esta actuación Fíjate, yo creo que está pasando un poco Eso en todos los países este año Creo que se está primando mucho más Lo que es el artista Que la canción Y que a lo mejor la escenografía No lo sé Tengo esa impresión Como que está habiendo muy buenos artistas Este año Vale, muy bien Islandia Algo fresco, algo moderno Algo para renovarse Yo creo que sí No tengo en la cabeza Que Islandia nos haya mandado algo así En los últimos años Entonces por esa parte Muy bien Y yo creo que he dejado bastante claro Lo que pienso de esta candidatura Por un lado Artista Me encanta La artista me encanta Creo que ella canta muy bien Que tiene muy buena voz Que tiene algo especial Y que tiene actitud Y sabe estar en un escenario Canción Me gusta la canción Pero sí que es verdad Que no la veo como Una canción muy fuerte No la veo pues Al final como una de las candidaturas A lo mejor más competitivas Que vaya a ver este año A nivel canción Pero creo que es entretenida Que está bien Y a nivel escenografía Creo que han empezado muy bien La actuación Pero se ha ido perdiendo Un poco La idea Como que se ha ido evaporando Yo creo que Lo intentaría hacer algo Como mucho más sencillo Sobre todo A nivel Colores Y visual Creo que lo haría Mucho más sencillo Me gustan mucho Las pantallas esas Con puntitos negros La típica de Cuando se desintoniza la tele Creo que quedan muy bien Está hablando de poder Yo creo que intentaría Darle una vuelta al staging Para intentar contar La historia de la canción Creo que la propuesta Está muy bien Pero que no destaca Y que esto se puede jugar La semifinal A mí me gusta Pero creo que Que en conjunto Le falta un punch Para motivar a la gente A que la vote Yo creo que puede tener De hecho Más puntos en los jurados Que en el televoto Porque Fíjate que las canciones Dran and Bass Suelen gustar mucho A los jurados Y yo creo que El tipo de voz Que tiene ella También va a gustar mucho En el jurado Entonces la veo Una candidatura Como mucho más de jurado Pero Si la La pulen Mucho más Hacen algo que Realmente llame la atención Porque yo creo que Es de lo que peca Esta candidatura De que Está bien Que es elegante Está muy correcta Pero le falta Un algo para Captar La atención Del espectador Y pues nada Pues muy bien Islandia La verdad que Veo por lo menos Un cambio de tesitura Que me gusta Islandia Yo creo que es un país Que se merece ganar Eurovisión un año Porque Nos ha mandado cosas De todo tipo Y siempre nos manda Cosas nuevas Así que gracias por eso Islandia Y bueno Hasta aquí la reacción De hoy Espero que os haya gustado Si es así Dadle un like Si no pues le dais dislike Y nada Que como decía Yo creo que Islandia Es un país Al que valoramos mucho Porque es un país Como Que no tiene muchos prejuicios Que manda cosas muy diferentes Hemos tenido grupos rock Grupos más heavies Pop Música más melódica Más rítmica Yo creo que Islandia Es un país Que enriquece El festival Y que ama mucho El festival Que os recuerdo Que es el país En el que más ser Más audiencia Tiene Eurovisión Porque es que siempre Tiene como un 90% De audiencia Un 90 y pico De audiencia En Islandia Yo creo que ya Es hora de que se vean Recompensados Entonces Mi más sincero Ánimo para Islandia Para que Intente sacar brillo Todo lo posible A esta candidatura Y que la veamos en mayo Explotando Me apetece que Islandia Empiece a Recoger De verdad Los resultados De esa De esa implicación En el festival Y nada más Te animo a que te suscribas A ver las notificaciones En la campanita Y me sigas en todas Mis redes sociales Para que no te pierdas Ninguna de las videoreacciones Y del contenido Que vamos a estar haciendo De Eurovisión 2023 Y nada más En el próximo vídeo Te quiero ver aquí Un besito enorme Y nos vemos Chao Un besito enorme ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!